Los Viagras y el CJNG en disputa contra otros carteles por el dominio de Petatlán, donde fue asesinado a balazos el presidente municipal perredista, Arturo Gómez Pérez, es uno de los municipios de la Costa Grande de Guerrero. Región en disputa por al menos seis grupos de la delincuencia organizada, autoridades estatales comentaron que se trata de organizaciones como los Viagras, de origen michoacano, el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, Guardia Guerrerense, Sangre Nueva Guerrerense, los Granados y los Rodríguez, esta última de reciente aparición. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública local, hasta 2006 la Costa Grande era dominada por la familia michoacana y los caballeros templarios, que ante su debilitamiento se fragmentaron y dieron origen a diversas células, Petatlán está cerca de Ixtapas y Huatanejo, el segundo centro turístico más importante de la entidad después del puerto de Acapulco, algunas de sus zonas son utilizadas para el cultivo de Acapulco. Los Viagras, encabezados por Nicolás Sierra Santana, el Gordo, y sus hermanos, tienen su centro de operaciones en la localidad de Buenavista Tomatlán, Michoacán, pero han logrado expandirse en los municipios de Petatlán, San Miguel Totolapan, Chihuatanejo de Azueta y La Unión, en otros, a través de alianzas con otros grupos. En conjunto con los Granados, el CJNG intenta tomar el control de estos territorios para el trasiego de amapola y marihuana. Todos los municipios de la Costa Grande tienen enfrente gran parte de la sierra, donde se cultiva el mayor porcentaje de ocio en Guerrero y el país. En esta región en los años 70 se vivió una de las más grandes militarizaciones del país, cuando Lucio Cabañas encabezó la guerrilla. En febrero de 2010, fuerzas federales capturaron en Guadalajara al exalcalde priista de Petatlán Rogaciano Alba Álvarez, el señor del sombrero, relacionado con la familia michoacana y después con el cártel de Sinaloa. El señalado como autor intelectual del asesinato de la defensora de los derechos humanos digna Ochoa, era considerado el cacique de Petatlán, Guerrero. En 2009 fue asesinado el dos veces edil de Petatlán una por el PRI y otra por el PRD, Francisco Javier Rodríguez, frente a su esposa. Algunas versiones señalaban que los hechos ocurrieron cuando el exedil volvía del 56 Batallón de Infantería en Acapulco, donde se presentó a preguntar por su hijo, Ricardo Rodríguez Villanueva, quien estaba detenido junto con otras ocho personas en Ciudadanejo. En el asesinato de este jueves, la Fiscalía General de Guerrero informó que un sujeto encapuchado disparó contra el edil Arturo Gómez cuando se encontraba en un restaurante. Señaló que después de practicarle la necropsia se le encontraron tres impactos de arma de fuego, uno de ellos mortal. La Defendencia afirmó que un grupo especial encabezado por el Coordinador de la Policía de Investigación Ministerial se encuentra en la zona enfocado en las investigaciones.